y bueno, ahora podemos empezar en un rato 15, bueno, más o menos faltan algunos quizás puede ser que se vayan incorporando como siempre un poco tarde vieron que les mandé a través del campus porque lo tenía justo abierto con una pregunta de uno de ustedes y aproveché para mandarle a todos porque hubo algunos cambios en el campus, algunos agregados de alumnos, qué sé yo, entonces aproveché para mandar el mensaje respecto de la fecha del parcial, que sería el viernes 29 eso ya lo dijeron, pero todavía no definieron la sede, así que bueno, tenemos la mitad nada más 29, ya está, eso sí pero la sede puede ser cualquiera, digamos, en general como les dije varias veces, suele ser o Avellaneda o Paternal esas son las que nos han tocado en estos en estos años, ¿no? el año pasado y el primer cuatrimestre alternando generalmente alternan una porque tienen que suspender las clases de esa sede para que vayamos todos los de Montes de Oca digamos, todas las materias de Montes de Oca durante todo el día entonces sí, bueno si algunos rinden en Avellaneda seguramente ya si saben eso probablemente tengan que rendir en Avellaneda casi seguro podríamos decir confirmar lo que es así es lo más probable sí porque no hacen viajar viajar de una sede a la otra siempre y cuando sea por supuesto de ciclo básico, ¿no? si fuera alguna materia no ahí ya sonaron pero siendo de ciclo básico generalmente lo que hacen es combinar así que bueno casi casi sí, por eso psicología sí, entonces casi casi estaría confirmado ahora por esta razón digamos no oficialmente de que va a ser en Avellaneda pero bueno cuando lo sepas cuando me manden el mail a mi les aviso a ustedes lo lamento por mí pero bueno es un poco lejos de mi casa pero no, no evidentemente no ha pasado que que dividan así digamos que tengan que viajar de una sede a la otra por lo menos que yo sepa y menos en ese horario pero bueno eso simplemente les quería decir como para empezar como faltan todavía algunos qué sé yo alguna pregunta que quieran hacer ahora para retomar yo les dejé algo para ver pero quieren alguna pregunta para retomar lo último porque recuerden que lo que vimos en la clase pasada es absolutamente esencial nos tomamos toda la clase para ver eso pero ahora todavía vamos a seguir repasando un poco más todo eso el tema fundamental la arbitrariedad eso recuerden que es importantísimo y ahora lo vamos a retomar pero yo lo que les sabía todo esto es una trampa porque la pregunta que les dejé aunque se haya cortado en la última clase al final era si podían tratar de entender de leer por sí mismos de ver los materiales que están hechos para ese efecto que significan mutabilidad y mutabilidad y por qué se produce la mutabilidad y la inmutabilidad es decir por qué la lengua es al mismo tiempo mutable e inmutable porque cambia a largo plazo y no cambia a corto plazo ¿si? ¿alguien quiere aportar algo sobre eso? ¿ha visto algo que que le llame la atención? recuerden que pueden mandar la respuesta por escrito y les convendría hacerlo para practicar ¿no? este es un tema que en realidad lo fuimos viendo a partir de la primera clase pero desde otro punto de vista ¿no? acá es un tema que se vuelve específico mutabilidad e inmutabilidad cambio y no cambio ¿no? a ver ¿por qué cambia la lengua a largo plazo? esa es más fácil ¿por qué cambia? 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 o acá bueno acá me dicen la lengua ya está impuesta desde que nacemos no es mutable a corto plazo no es no es exactamente esa la razón que da ¿sí? bueno lo explico yo entonces la lengua acá bueno la lengua cambia por influencia de la masa muy bien esa es una de las razones ¿sí? y esa es la razón más profunda que cambie por efecto de la masa ¿qué otros factores hay? porque si uno toma la influencia de la masa en supongamos 70-100 años ¿habría influencia de la masa? 50 años 200 años ¿hay influencia de la masa? ¿de la masa hablante? entonces ¿qué otro factor hay ahí también? ¿qué juega? el tiempo el tiempo el tiempo perfecto bárbaro ¿pero qué pasaría si los signos lingüísticos fueran naturales? sí mucho menos si los signos lingüísticos fueran naturales ¿qué pasaría? ¿también estarían influidos por la masa hablante y el tiempo? ¿no? por ejemplo el humo como significante del fuego ¿qué influencia tendría la masa o el tiempo sobre ese signo? o la fiebre como significante de una enfermedad ¿qué influencia tendría el tiempo sobre ese signo? y el tiempo altera la fiebre o sea que dentro de 400 años o hace 400 años no había fiebre o no había humo o quizás dentro de 500 años no haya humo simplemente simplemente porque pasó el tiempo recuerden que estas preguntas son tramposas ¿no? hay una razón profunda que dice Saussure que está en el fondo de la mutabilidad claro los signos naturales no mutan por lo tanto ¿cuál es la razón de la mutación? la mutabilidad pero es lo mismo para el caso mutabilidad mutación ¿cuál sería la razón? si los signos naturales no mutan ¿cuáles mutan? los signos arbitrarios exactamente exactamente entonces la arbitrariedad es la verdadera razón profunda teórica por la cual los signos mutan a lo largo del tiempo porque justamente la arbitrariedad implica que la relación el lazo entre significante y significado es débil no tiene ninguna razón de ser por lo tanto con el tiempo y con la influencia de la más hablante es verdad como factores empíricos factores concretos tienden a separarse cambian los significados cambian los significantes o cambian los signos en su totalidad y luego la lengua en su totalidad pero eso es por la arbitrariedad la razón principal profunda teóricamente considerada es la arbitrariedad las otras razones son secundarias son concretas también pero son secundarias el tiempo tampoco es una razón principal porque aparte que los signos naturales no cambiarían con el tiempo si una persona digamos si tomamos como antes un periodo de 70 80 90 años bueno obviamente no cambia si y la más más hablante si en lugar de más hablante hubiera un solo hablante si ese hablante viviera mucho tiempo tampoco cambiaría la lengua porque hablaría solo él entonces la más hablante y el tiempo por supuesto interactúan desde ya para que se produzca la mutabilidad para que se produzca el cambio pero no podrían actuar no podrían tener ninguna incidencia sobre la lengua si no hubiera signos arbitrarios que la componen entonces la arbitrariedad es efectivamente una razón para la razón principal repito para el cambio lingüístico a largo plazo es decir la mutabilidad y ahora sí volvamos a la otra la inmutabilidad sabemos que la lengua no cambia a corto plazo o a mediano plazo sigue siendo la misma de generación en generación si bien podemos creer o pensar que está cambiando no la vemos cambiar alguna vez va a cambiar pero ese cambio no se ve porque es imperceptible pero se produce ahora ¿por qué no se produce a muy corto plazo? ¿por qué razones se le puede ocurrir que no cambia a corto plazo? hablamos de la lengua siempre ¿no? perdón profe ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior? sí que no llegué a hacerla estábamos hablando de o si con el tiempo ¿no? más allá de la arbitrariedad también influiría para que cambie la lengua y por ejemplo no sé de acá a 100 años no existimos más ¿no? como especie de una lengua cambiaría igual es lo más probable claro pero no cambia ahí no había lengua porque no habría seres humanos claro o por ejemplo si el castellano se deja de usar ¿no? si termina siendo una lengua muerta por decirlo de alguna forma tampoco cambiaría y eso es un cambio claro eso es un cambio es lo más probable pasará las lenguas muertas se transforman generalmente pero pueden morir también pero es un cambio sí, sí sí sí, pueden morir en el sentido de que mueran todos los hablantes castellanos en ese sentido sí, claro sí por supuesto claro en ese caso hablamos de las lenguas que cambian las lenguas donde sigue habiendo personas claro, claro claro como el latín el griego el anglosajón etcétera ¿no? las lenguas que se fueron expandiendo por casi todo el mundo pero también otras lenguas más ignoradas que también fueron cambiando con el tiempo ¿no? claro y antes el latín también había pero ya esas lenguas ignoradas ¿no? que no se hablan digamos por seres humanos en la actualidad ¿igual pueden cambiar? por más que no se usen no, no, no en ese caso no cambia si no se usa claro no, no hace falta hace falta la más hablante la más hablante hace falta y el tiempo también hace falta ¿sí? ok pero no podrían actuar solos si no fueran los signos arbitrarios y si no fueran arbitrarios los signos ¿no? porque no había forma de cambiar si tuvieran algún tipo de naturalidad el tema es que si uno vuelve al principio a la primera clase lo que eso hubiera producido en realidad sería que todavía todo el mundo estaría hablando una sola lengua un solo idioma como en la leyenda adánica ¿sí? o en la leyenda bíblica digamos en el sentido de que había una sola lengua en un momento dado y a partir de la torre de Babel se separaron las lenguas pero eso obviamente es algo que no se puede probar ¿sí? hasta donde uno puede investigar históricamente siempre hubo lenguas distintas en distintas partes del mundo nunca hubo una lengua sola y en realidad Saussure dice que eso es imposible que nunca pudo haber una sola lengua original como algunos querían llegar a investigar en el momento en el siglo XIX ¿no? algunos querían llegar a investigar y a encontrar una lengua original pero aparte de que se pierda esa digamos ese origen en un tiempo excesivamente remoto como para que haya algún tipo de prueba aparte de eso Saussure dice eso es en realidad imposible ¿sí? porque las distintas sociedades están de entrada están separadas y cada una tiene su propia lengua y su propia forma de organizar los pensamientos mediante imágenes acústicas y esas formas son arbitrarias completamente entonces no puede haber nunca una lengua natural original pero esto claro por supuesto él lo dice desde un punto de vista teórico tampoco lo puede probar solamente lo afirma desde un punto de vista teórico al ser arbitrario de los signos nunca podría haber una lengua natural y por lo tanto una lengua sola pero desde ya hay muchísimas leyendas sobre la idea de que alguna vez hubo una sola lengua de la cual derivaban todas derivarían todas las demás con Torre de Babel o sin Torre de Babel eso es una leyenda específicamente bíblica pero que no abarca el oriente o la África o lo que sea pero es difícil incluso hasta de imaginar que hubiera una sola lengua hablada tanto en África como en China como acá como en cualquier otro lado es difícil de imaginar pero eso sí lo justifica diciendo justamente que al ser los signos arbitrarios eso es imposible desde que existe lengua existen diferencias entre las lenguas se puede rastrear hasta cierto punto pero claro es un punto que en la historia es muy breve es muy breve abarca unos miles de años pero después ir más atrás es prácticamente imposible recuerden que no estamos hablando de la escritura la escritura ayuda a reconstruir las lenguas pero por supuesto es solamente otro sistema de signos lo que no sabemos es cómo se hablaban esas lenguas en todo caso cómo eran lenguas de hace no sé 40.000 años o 50.000 o 500.000 seguro que había pero no hay ninguna huella ningún rastro posible de esas lenguas ahora hacia el futuro por supuesto como toda perspectiva implicaría que las lenguas van a cambiar como han cambiado hasta ahora podemos suponer que no podríamos proponer que no pero la evidencia empírica anterior y a su vez la teoría de la arbitrariedad indican que las lenguas van a cambiar efectivamente pero en realidad lo que va a pasar es lo que vos dijiste no parece haber mucho tiempo más para la especie humana sobre el planeta el planeta va a seguir veremos después qué sé yo alguien verá después cuando se reconstruya de alguna manera la vida en la tierra qué tipo de vida va a haber y cómo se van a comunicar entre sí lo que quede digamos las especies que queden pero no seguramente no serán humanos por lo menos al principio y después hay que ver qué es lo que puede pasar no esto de ciencia ficción pero no el cambio climático no es ciencia ficción por el cambio climático o sea no queda mucho tiempo más para la gran catástrofe digamos es algo que se está viendo todos los días ¿no? los cambios de el calentamiento por algún lado el calentamiento global la suba de los océanos la acidificación de los océanos bueno todo lo que vemos todos los días sí 30 años no creo que quede mucho más que 30 años algunos los sitúan en 2050 otros en 2080 otros en 2100 probablemente entonces no lo veríamos ninguno nosotros pero es este efectivamente no hay punto de retorno en la medida en que no hay forma de achicar la huella de carbono y por lo tanto el calentamiento seguirá y no hay nada por ahora que anuncie que eso no va a pasar digamos primero se comerán las áreas costeras y después las áreas más altas y no es que no hay nada es que no hay mucho para hacer no hay ahora mucho para hacer se habla del punto de no retorno que eso lo estudian los climatólogos etc como que el punto de no retorno todavía no llegó o sea que podrían hacer cosas pero la verdad es que el punto de no retorno es como que ya llegó porque no están dispuestos se podrían hacer pero eso es casi imposible hacerlo porque tendría que haber un decrecimiento de la producción el decrecimiento de la producción para reducir la huella de carbono el decrecimiento de la producción llevaría a una recesión mundial bueno no habría forma no hay forma de evitarlo no sé si vieron ustedes el ártico las fotos del ártico el ártico en algún momento era casi incontinente por supuesto más chico que la antártida pero era casi un continente bueno ya en la actualidad el ártico no se derritió todo ahora se está derritiendo la antártida también entonces bueno esos son algunos de los factores y después bueno la acidificación de los océanos está matando miles de especies por año y eso también contribuye a que toda la cadena alimenticia se vea afectada y en algún momento eso va a llegar también hacia los seres humanos etcétera ¿no? como decía primero las áreas costeras seguramente van a quedar afectadas quedarán las áreas más altas pero después también bueno las áreas más altas también van a pasar cosas ¿no? todos los días hay inundaciones sequías incendios y los pulmones del planeta que son los grandes bosques como la Amazonía por ejemplo bueno se están agotando se están consumiendo todavía no se puede evitar que se siga haciendo y eso bueno implica justamente una mayor huella de de carbono porque los bosques absorben carbono pero cada vez hay menos y cada vez hay menos verde digamos menos superficie verde en el planeta y eso es muy difícil de revertir porque si plantamos un árbol ahora va a crecer dentro de 50 años entonces puede haber tiempo puede no haber tiempo el problema es que no estamos plantando árboles o sea que por más que especulemos sobre si se plantan árboles o no bueno pues no lo estamos haciendo si plantáramos millones de árboles en lugar de seguir deforestando y seguir destruyendo la Amazonía bueno por ahí habría alguna esperanza pero no lo estamos haciendo entonces es especulativo decir que va a haber más bosques dentro de un tiempo no no va a haber más bosques así que la biosfera en general está en estado calamitoso y no está como para resistir mucho más tiempo digamos después bueno están las enfermedades etcétera que ya tuvimos un ejemplo hace unos años y que se van a seguir multiplicando por supuesto por varias razones y bueno todos esos factores son mucho más hay 14 factores claves de esos 14 factores claves terminales bueno es cuestión de ver cómo se combinan para la catástrofe final y el tiempo no se puede calcular por supuesto pero el problema es que no hay problema de revertir si la producción sigue aumentando con eso sigue aumentando el uso de combustibles fósiles y por lo tanto la huella de carbono la conversión verde la conversión a combustibles no fósiles va muy lenta va muy lenta y no no parece ser algo muy cercano ¿no? como para que no se siga produciendo más huellas de carbono entonces todo eso indicaría que no no hay un buen un buen pronóstico este para estos factores ¿no? para este tipo de cosas pero bueno nos fuimos un poquito del tema este volvemos entonces a la pregunta que había hecho antes respecto del cambio bueno el cambio ya lo vimos el no cambio a corto plazo ¿no? que pasa entonces con la lengua en cuanto a su inmutabilidad a corto plazo ¿por qué ocurre eso? es una institución posee reglas la lengua escrita hay que olvidarla porque no estamos hablando de eso es una institución y posee reglas eso es una razón que puede ser interesante las instituciones como habíamos visto al principio en la primera clase no tienden a durar ¿no? y son difíciles de cambiar eso es cierto eso es cierto si bien no lo menciona Saussure es cierto se podría agregar ¿no? pero ¿qué tipo de características ¿qué otros tipos de características tiene la lengua que la hacen también difícil de cambiar? supongamos el semáforo como comparación ¿no? que tiene tres luces nada más supongamos que qué sé yo tratamos de cambiar el semáforo y son tres luces nada más bueno qué sé yo no cuesta tanto ¿no? no costaría tanto porque son tres luces lo dije varias veces entonces ¿cuál sería lo contrario? no, no me refiero al semáforo sino a la lengua la lengua porque es lo contrario del semáforo si el semáforo tiene nada más que tres luces tres signos ¿no? es un sistema de signos tiene más de tres signos no sé si pero más ¿cuántos? ¿cuatro? no infinito no sé miles no sé ah miles exacto miles ahí está eso es eso es una de las cuestiones también que están en juego ¿sí? y ahí alguien me dijo algo interesante pero ¿cómo otra cosa? claro la lengua tiene muchos es muy compleja la lengua tiene miles de signos que combinados efectivamente pueden llegar a producir infinitos mensajes que ya serían parte del habla por supuesto pero de todas maneras la lengua en sí misma tiene miles de signos habíamos visto como ejemplo lo que sería la por ejemplo todas las conjugaciones de los verbos ¿no? todos los verbos que hay bueno ¿cuántos hay? cualquier cantidad si los conjugamos vamos a tener ya de ahí directamente ya tenemos miles pero después tenemos cualquier cantidad de otros factores sustantivos adjetivos conjunciones etcétera así que sí efectivamente son demasiados signos para cambiar de un día para el otro y además si consideramos que de alguna manera la lengua sirve para comunicarse que esto es dudoso pero de todas maneras ya lo vamos a ver más adelante con otro autor ¿no? si la lengua sirve para comunicarse o para otra cosa mucho más profunda de todas maneras claro sería raro comunicarse o bastante difícil comunicarse si la lengua estuviera cambiando todo el tiempo si cambiara rápidamente porque obviamente las personas estarían hablando de distintas lenguas al mismo tiempo acá mismo estaríamos quizás hablando de distintas lenguas porque algunos hablarían una lengua y otros hablarían otra o una que está muy a punto de cambiar y otra que permanece muy igual a la anterior y esto no tendría mucho sentido en función de la comunicación evidentemente sería como estar hablando lenguas distintas todo el tiempo y además aprendiendo lenguas distintas todo el tiempo cosa que es absurdo no pasa salvo que uno quiera aprender por supuesto lenguas extranjeras lenguas ajenas que puede hacerlo pero tampoco es fácil tampoco se aprende una lengua extranjera fácilmente imagínense si es la propia lengua la que cambia de un día para el otro o de un mes para el otro de un año para el otro o de 20 años para el otro para los otros 20 eso no sonaría demasiado posible pero acá alguien dijo algo que es clave el cambio tiene que ser razonable claro supongamos que nos ponemos todos a tratar de cambiar el castellano más allá de la cantidad de signos que hay tal cual hay muchos signos es muy difícil porque hay muchos pero sobre qué base cambiaríamos el castellano como acá dice la compañía tiene que ser razonable y qué razonabilidad tiene la lengua la lengua es razonable los signos lingüísticos son razonables no tal cual entonces no hay ninguna base sobre la cual cambiar la lengua en un periodo más o menos relativo relativamente rápido y donde podamos ponernos de acuerdo ¿sí? porque volviendo al semáforo hasta cierto punto podríamos ponernos de acuerdo no nosotros acá en una sociedad determinada donde el semáforo tiene ciertas características podría llegar a cambiarse ¿sí? porque si bien son arbitrarios por supuesto desde ya ¿sí? y son tres nada más se podría cambiar los colores del semáforo más o menos rápidamente digamos hasta llevaría mucho menos tiempo a la sociedad adaptarse a ese cambio efectivamente pero igual de cualquier manera aunque sean tres y la lengua sean muchos ¿sí? igual tendríamos un problema porque ¿cómo elegimos qué significa parar en lugar del rojo? o qué significa seguir en lugar del verde ¿sí? ¿qué les gustaría por ejemplo en lugar del rojo? claro ¿cómo nos pondríamos de acuerdo? eso es lo que estoy preguntando ¿qué les gusta en lugar del rojo? y a cada uno supongo que les gustara otra cosa ¿sí? pero no hay ninguno que sea mejor que el rojo violeta bárbaro ahí está perfecto pero a todos les parece que el violeta es mejor que el rojo o cualquier otro es mejor que el verde y no la verdad que no o en todo caso no hay ninguna base razonable para cambiarlo y ponernos de acuerdo aunque seamos muchos no importa el tema es lo mismo con la lengua si el plural es con S tenemos que cambiar el plural bárbaro entonces la S no va porque la tenemos que cambiar ¿qué usamos en lugar de la S para el plural? para que cambie ¿no? o ¿qué usamos en lugar de ABA para la primera y la tercera persona del pretérito imperfecto del modo indicativo singular que usamos en lugar de ABA como amaba amaba cantaba pintaba que usamos en lugar de ABA y tenemos que cambiar eso ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿sobre qué base? ¿qué es mejor? ¿es mejor esa forma o mejor otra forma por ejemplo en inglés que no existe la diferencia entre imperfecto y perfecto no existe en inglés pero bueno o sea decimos bueno basta no existe más imperfecto y perfecto pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre qué base razonable si no hay una base razonable para eso? por lo tanto la pregunta sería ¿cuál es la razón principal por la cual no cambia la lengua a corto plazo? es una convención que se hereda socialmente claro pero hay una palabra clave es arbitraria que es arbitraria es arbitraria o sea la arbitrariedad funciona como la razón principal para que cambie a largo plazo y para que se mantenga estable a corto plazo ¿sí? por eso hoy empecé diciéndoles que era una trampa la idea de la arbitrariedad como importante ¿no? para repasarla y que se conectaba con esta con este nuevo tema de mutabilidad y mutabilidad la arbitrariedad es fundamental para la mutabilidad y la inmutabilidad si la lengua no fuera arbitraria no cambiaría a largo plazo y no se mantendría estable a corto plazo más allá de otras razones que ayudan digamos o tienen cierta incidencia ¿sí? pero la razón fundamental teórica es la arbitrariedad ¿sí? si otro tipo de signo podría llegar a cambiarse por eso también en el caso de los signos convencionales como decíamos antes cuando definimos arbitrariedad la clase pasada yo dije cuidado con usar arbitrariedad y convencionalidad como sinónimos hasta cierto punto funciona en la medida que convencional sea lo contrario de natural pero en realidad un signo convencional da más la idea de que alguien se puso de acuerdo para que funcione de esa manera y si hay un acuerdo una convención no es arbitraria o si es arbitrario pero no es la lengua eso queda mejor la lengua en ese sentido si sería arbitraria está por cortarse sería arbitraria pero no convencional en el sentido de ser voluntaria ¿sí? porque efectivamente nosotros podríamos poner de acuerdo en cualquier sistema de signos no lingüísticos claro la lengua es mutable e inmutable porque es arbitraria tal cual eso sería el resumen pero nos llevó 40 minutos nos llevó 40 minutos llegar ahí así que tienen que saber explicar cada uno de esos elementos no es fácil digamos que eso sea solamente el resumen insisto aunque se va a cortar podemos entre nosotros acá mismo establecer cualquier tipo de convención y de hecho existen convenciones ya preparadas en el Zoom por ejemplo si alguien quiere intervenir hay una manito ¿no? hay una manito donde aparece aparece para que puedan hacer una pregunta que es y la que es lo que es que es